Eso, así gordito, bailando y gordito Eso, ahí va Yo tengo un gran amigo que es muy gordo y dormilón Se le pasa todo el día siendo fiaca en un sillón No labura, no hace nada, se da vida de bacán En su casa ya no piantan por hacerse el aragán En su casa ya no piantan por hacerse el aragán Dormilón, 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 ya ni caso le haces al despertador Dormilón, 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 dormilón Eso es un gordo macanudo chevarón Así gordito, así gordito, levantate Levantate a la bodega gordito Ahí va, ahí va Eso, arriba ese cordón Para vos, Huguito Para Luifa Ahí va Esa Dormilón, 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 ya ni caso le haces al despertador Dormilón, 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 dormilón Dormilón, 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 ya ni caso le haces al despertador Dormilón, 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 dormilón Sos un gordo macanudo chevarón Así gordito, así gordito, levantate Dormilón, 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 ya ni caso le haces al despertador Dormilón, 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 dormilón Sos un gordo macanudo chevarón Vamos gordito, levantate a la hora Eso Vamos gordito, arriba Báilalo 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 Báilalo